¿Por qué no vienen a Florida a hacer esta payasada de estos pinches mexicanos? Vengan a Florida, vengan a Florida a inventar a que tú veas lo que le vamos a hacer con el trapo ese de colores que usted le llama bandera. Antes de poner a México en tu hocico, arréglate los dientes. Estás hablando de dioses aztecas y descendientes. De un país que no le teme a la muerte y de raza viene en trona que está esperando conocerte. No sé lo que te duele, lo que te mortifica. Quizás que mi nación en todo sentido sea rica. Rica en gastronomía, rica en su geografía, rica en economía que hasta otra la exprimían. Soy siervo de mi nación, soldado de mi bandera y automáticamente mi enemigo a quien no la quiera. Somos un país conquistado que todos le han robado. Europeos y americanos bastante se han llevado. Por eso por todo el mundo hay bastantes mexicanos quitando riqueza de otros países de sus manos. Que si algo nos cataloga es ser chingón donde sea y en lo que sea. Acá le sepa que vea, diría Pancho Villa, una frase que hoy recordamos. Fusílenlo, ya después averiguamos. Mi raza ya no permite humillaciones. Somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! El ombligo de la luna, del tómate la cuna. Orgulloso digo, como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido. Tanta riqueza que has perdido. Tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! El ombligo de la luna, del tómate la cuna. Orgulloso digo, como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido. Tanta riqueza que has perdido. Tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! Apenas te conocí, chinguelón, y ya te vas. Acuérdate que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya sé cuál es su coraje. Ya sé qué es lo que le emperra. Que México es de los países más bonitos de esta tierra. De los más chingones y de los más queridos. De los más visitados y los más aplaudidos. De los más violentos también. Ponte trucha. Acá se les corta la lengua cuando tienen mucha. Como México no hay dos. Lo digo sin arrogancia. Lo que te imagines hay en abundancia. Ser mexicano es bien chingón. Su comida, su cultura, su historia, su tradición. Solo regala a Dios y abre bien esos ojotes. No toparte un mexicano te pondrá a parir chayotes. No saste que nomás tus chicharrones truenan. ¿Qué carajo? Ojos de gargajo. Te va a llevar la que te trajo. El ombligo de la luna, del tómate la cuna. Orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido. Tanta riqueza que has perdido. Tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! El ombligo de la luna, del tómate la cuna. Orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido. Tanta riqueza que has perdido. Tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! El mundo vino a México y se apropió de lo nuestro. Hoy por eso nosotros los mexicanos andamos por el mundo recuperando lo que nos pertenece. Diría Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. A mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza. ¡Viva México, cabrones!